... Bueno, esta semana vamos... Bueno, esta semana no, estas tres semanas... ...vamos a hacer un... ...tres moscas prácticamente idénticas... ...para mí son la misma mosca... ...diferencia, vamos a utilizar... ...CDC, alas de gallina... ...y una con CDC, con esubia... ...que va a bajar mucho... ...es una mosca... ...que pesca muy bien, muy bien, muy bien... ...en septiembre y octubre... ...es una mosca muy pequeñita... ...intentar montarla contra más pequeño mejor... ...con las alas de gallina... ...la vais a ver peor... ...pero va a ser para tablas... ...muy paradas, pero bueno, eso ya lo iremos viendo... ...hoy comenzamos con el montaje de la efemera... ...una efemera en CDC... ...ya veréis qué cosa más bonita... ...de montaje y qué sencillo... ...bueno, pues comenzamos con el montaje... ...la simpleza... ...no me cansaré de repetir... ...la simpleza de los montajes... ...es lo que puede dar a un montaje... ...esa calidad de pesca... ...o decirte que una mosca no pesca... ...mirar, un CDC... ...pluma, que es un amarillo verdoso... ...esta mosca... ...yo hace 5 o 6 años... ...cuando pescamos a últimos de septiembre... ...que hay una mosquita muy pequeña... ...que es esta... ...intentando sacar color... ...que se puede hacer también con seda... ...conseguí un color muy parecido que es este... ...y ya veréis qué bonita queda... ...el montaje... ...es un montaje... ...el anzuelo es un anzuelo del número 22... ...eh... ...hoy os va a hacer este montaje... ...pero de aquí en adelante os va a hacer montajes... ...con anzuelos un poquito más grandes... ...para que desarrolle mucho mejor el... ...para que veáis mejor como se... ...como queda la mosca... ...eh... ...comienzo... ...con... ...un Anosil... ...018... ...eh... ...avellana... ...y lo que hago es fijar... ...la parte de arriba... ...el CDC... ...voy a utilizar... ...tres plumitas de CDC... ...que ya he cortado el... ...la punta... ...y voy a coger... ...por detrás del mechón... ...por detrás del raquis... ...para que no me engorde la cabeza... ...entonces lo que voy a hacer es fijarlo con una vuelta sencilla... ...sin apretar... ...y veo... ...es muy importante que miréis la largura de lo que os queda aquí delante... ...porque... ...porque si no lo hacéis bien... ...el problema es que... ...que luego a la hora de atarse os amontona y no podéis atar bien... ...miro la largura y fijo... ...aunque voy a hacer una mosca pequeña... ...lo que voy a hacer es una mosca a la vez visible... ...con un buen mechón de... ...de CDC... ...que luego de cortar hay tiempo... ...como os digo siempre... ...primero vale más... ...ponerlo más largo... ...y luego cortarlo que no... ...que no al revés... ...porque luego no se puede alargar... ...de bajo a bajo... ...voy a coger... ...una pluma de india cerado... ...va a coger 8 o 10 fibras... ...y le voy a poner los cercos... ...aquí... ...hay otro montaje que ya usaré... ...que lleva esubia... ...prácticamente es el mismo color... ...pero con esubia... ...esa tenemos que placarla un poquito... ...para que hunda... ...aquí en este caso... ...vamos a hacer una mosca... ...para que flote perfectamente... ...por eso también... ...voy a utilizar... ...la pluma de CDC... ...porque... ...la del cuerpo... ...porque le va a dar más flotación... ...corto los sobrantes... ...y voy a poner... ...la pluma... ...entera... ...como os digo... ...eh... ...en esa época... ...las truchas muchas veces comen... ...un poquito abajo... ...entonces lo que hago con esta... ...con esta mosca... ...es que me puede... ...eh... ...sojetar una ninfa... ...de un... ...de 2 con 3 milímetros la bola... ...y... ...y... ...y no me la va a hundir... ...porque... ...el... ...el raquis hueco... ...eh... ...me va a dar más flotación... ...espero el montaje... ...arriba... ...y lo que hago es... ...muy despacito... ...sin amontonar las vueltas... ...hasta arriba... ...fijo... ...2 o 3 o 4 vueltas... ...retiro el sobrante... ...y voy a montarle... ...las patitas... ...va a utilizar... ...una pluma de cuello... ...y un dio acelado... ...la fijo... ...subo hacia arriba la ala... ...y la calzo... ...corto el sobrante... ...y ahora por detrás del ala... ...lo de siempre... ...si os dais cuenta... ...las moscas... ...tienen un color distinto... ...en el tórax... ...que... ...que en el cuerpo... ...entonces... ...con... ...con... ...el dubín ese que nos sobra... ...del... ...del culo de pato... ...eh... ...le hacemos un poquito de tórax... ...simplemente dos vueltas... ...para darle ese otro color... ...os vale el de liebre exactamente igual... ...eh... ...lo pasa que... ...oye... ...así... ...podéis aprovechar... ...el... ...el dubín que os sobra... ...de las puntas de... ...del CDC... ...espero el montaje... ...en cabeza... ...y ahora simplemente le voy a dar... ...dos vueltas... ...por detrás... ...por delante... ...y hasta que se acabe la pluma... ...suele dar tres vueltas... ...cuatro vueltas... ...dependiendo un poco la largura de la pluma... ...eh... ...esto lo que hace simplemente... ...es levantarnos un poquito la mosca... ...eh... ...va... ...va a pescar mucho mejor... ...porque... ...porque... ...porque va más natural... ...no va a dejar pegarse el CDC... ...a... ...al cuerpo... ...y... ...y... ...esas... ...son tonterías que... ...que... ...si lo hacéis... ...hacerlo bien... ...porque... ...yo me acuerdo con... ...lo que os he comentado muchas veces... ...antes... ...resulta que no pescaban... ...que pescaban igual las que tenían... ...hackle que alas... ...luego cuando aprendieron a poner las alas... ...pescaban igual... ...sin... ...sin alas... ...que con hackle... ...y al revés... ...ahora sin hackle que sin alas... ...pues si la mosca lo lleva... ...hay que ponerla... ...este es el montaje... ...de... ...de... ...esta mosca... ...pequeñita... ...como veis... ...una solo de número... ...22... ...eh... ...la largura de la... ...de... ...del ala... ...yo la voy a dejar así... ...la voy a dejar así... ...porque es una mosca muy pequeña... ...y en corrientes... ...eh... ...me va a dar la opción de poder verla... ...que queréis recortarla un poco... ...simplemente cogeis... ...y con la uña la recortáis un poco... ...pero de momento... ...más vale que... ...poder verla bien... ...y este es el montaje de esta semana... ...si os gustó... ...pues... ...espero que digáis... ...el por qué... ...si no os gusta... ...porque... ...ya un poco... ...no me gusta una cosa... ...digo por qué no me gusta... ...hasta la semana que viene conmigo... ...pues yo por pregunta... ...pues yo... ...habaré a llevar a llevar a llevar a llevar... ...el mismo tiempo... ...y treco... ...ese el otro ejercicio no... ...ya ayuda a ver la misma que el regreso se nos iba a Social... ...ennel... Gracias.